Una vez que tengo la categoría configurada, voy a pulsar sobre guardar, pero mirad, me he quedado un poco tirado, me he quedado un poco tirado porque yo esperaba pulsar sobre guardar y volver al producto y no ha sido así, me voy a guardar y me voy a categorías, simplemente lo que quiero que sepáis y fijaos que el programa os lo ha advertido, es que en el momento en el que yo configuro una nueva categoría, me quita del producto y me mete en categorías ¿Dónde está categorías? Pues categorías está dentro del mismo catálogo, así que dentro del mismo catálogo me voy aquí a productos y me vuelvo a configurar mi producto porque si os acordáis no había acabado de configurarlo, así que mirad, estoy en productos y ahora tengo aquí abajo del todo, fijaos que triste es, todos los demás tienen imágenes, el mío no tiene, cantidades todos los demás tienen el mío tiene un 0, ahora veremos que es eso, pero bueno, eso es porque no he acabado de configurarlo, ¿verdad? así que veréis que aquí a la derecha hay un botón en el que pone modificar, por tanto pulso modificar y vuelvo a la interfaz de configuración de este producto, estoy pulsando sobre modificar y veis que he vuelto otra vez a la configuración, vuelvo a información, veo que tengo como antes precio, dejad que cargue, veo que tengo como antes optimización justo antes he venido de asociaciones y ahora luego continuaré con transporte, pero antes de continuar con transporte mirad, mirad, ¿dónde me había quedado yo? en asociaciones, por tanto despliego todas y me aseguro que, oh, aquí está me aseguro que ahora este producto es parte de la categoría ordenadores portátiles mirad, categoría por defecto, por defecto es inicio, ¿eso qué quiere decir? que todos los productos por defecto te los va a meter inicio ahora imaginaos una cosa, atención, voy a poner un supuesto, imaginaos que en mi tienda vendo ordenadores portátiles y ordenadores fijos, y ocurre que vendo 8 veces más ordenadores portátiles que fijos, ¿eso qué quiere decir? que yo podría decir, por ejemplo, que la categoría por defecto fuera ordenadores portátiles, en plan de mira, si es que si 8 de cada 10 son ordenadores portátiles, pues ponme esa por defecto y así una cosa menos que tengo que hacer si no se da ese caso, dejadlo en inicio, poned la categoría estándar accesorios, cuando cree más productos, me servirá para decir, pues mira, este portátil tiene como accesorio funda de portátil y como accesorio tiene ratón de portátil, porque por lo que sea, el fabricante no te incluye un ratón y yo te lo incluyo como accesorio y fabricante, aparecen una lista de fabricantes, en este caso, en los datos de ejemplo, la tienda de momento solo tiene fashion manufacturer es decir, fabricante de moda me voy a crear yo fabricantes, por supuesto, pero no ahora, es decir, mirad, en catálogo me iré más adelante a fabricantes y crearé mis propios fabricantes así que guardo y permanezco y continúo con la lista de parámetros voy a ir a continuación a transporte por tanto voy a transporte y ahora a continuación os voy a explicar cómo funciona ese parámetro aquí está 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 ahí aquí está 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 aquí está